La mojarra preparada de mi forma favorita, fácil, rápida y deliciosa. Hola, ¿qué tal mis queridos cocineros de recetas de Mamá TV? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar de qué manera preparo yo y he preparado toda mi vida una mojarra en salsa criolla. Bienvenidos. Lo primero y que a mí nunca me puede faltar es las ramas de cebolla larga, pero esta parte, así las colitas con la hoja, porque esto es lo que le da un sabor espectacular a la mojarra. Entonces vamos a cortar esto. Unamente. Por aquí yo tengo cinco dientes de ajo, los voy a triturar. Hoy no vamos a picar, hoy vamos a triturar los ajo. ¿Listo cocineros? Por aquí tenemos la protagonista de hoy, es una mojarra roja bien fresquita. Le voy a hacer unos cortes así en diagonal, así. Tres cortecitos por cada lado. Vamos a salpimentarla, por dentro, por fuera, por las rajitas que le hicimos. Después de la sal, sigue el toque de la pimienta negra recién molida. También al gusto de ustedes, cocineros. Bueno, yo pasé mi mojarra a un bowl para poder aliñarla mejor. Aquí yo tengo la cebolla, el pedacito de cebolla con las ramas de cebolla que picamos y se la voy a agregar así toda. También tenemos los ajos triturados. Yo voy a impregnar mi mojarra por dentro y por fuera con esto. Por todos lados. Listo cocineros. Yo por aquí tengo unas ramitas de albahaca fresquitas. También se las vamos a poner ahí para que esto le dé aroma a esta mojarra. Y tengo una rama de cilantro, también está bien fresquito. Se los vamos a poner así por todos lados el pescado. Si ustedes quieren meterle por dentro, háganlo, no pasa nada. Eso le va a dar mucho sabor y aroma a esta receta. ¿Listo? Listo cocineros. Así vamos a dejar esta mojarra en el refrigerador por toda la noche o por un mínimo de tres horas. Esto para que nos coja todo el sabor de las cosas que le agregamos ahí. Por acá yo tengo dos tomates maduros. Ojalá ustedes los puedan conseguir un poquito más maduros. Los vamos a rallar. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer con una cebolla blanca. La voy a rallar también. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves para poder enviarte un saludo especial. Y el saludo especial de hoy es para Lázara Inestrosa que nos escribe desde Buenaventura, Valle de Cauca. Gracias por hacer parte de nuestra familia recetera. Ahora voy a picar una rama de cebolla larga, pero esta vez así con todo el tallo blanco y con un pedacito de hoja verde. ¿Listo? Pasadas las 24 horas o mínimo las 3 horas del marinado, vamos a empezar a cocinar esta belleza. En un sartén, olla o donde les quepa la mojarra, vamos a echar un poquito de aceite. A fuego medio calentamos este aceite. ¿Listo cocineros? Ahora vamos a agregar aquí el tomate triturado, la cebolla larga picada, la cebolla cabezona blanca picada, digo triturada. Vamos a echarle a esto sal al gusto, recuerden que la mojarra ya tiene sal, así que no me vayan a pasar con la sal. Ojo ahí. Media cucharadita de comino. Media cucharadita de cúrcuma o color, lo que ustedes quieran. Una hojita de laurel y esto lo vamos a integrar y a sofreír así despacio a fuego bajo hasta que los ingredientes estén blanditos, hayan cambiado un poquito de color y se haya formado como un tipo de salsita. Mejor dicho, vamos a cocinar esto por unos 8 minuticos más o menos, ¿vale? Listo gente, miren, aquí ya han pasado unos 8 minuticos, así va el sofrito. Aquí yo tengo mi pescadito, lo vamos a poner ahí encima del sofrito, así con todo lo que le echamos, no le van a sacar esas ramas de cilantro, la albahaca, nada, nada de eso que le agregamos ahí. Ahí lo vamos a cocinar con todo esto. Vamos a bañarlo un poquito con el sofrito que ya tenemos ahí. Ahora agregamos 2 tazas de agua. Integramos todo esto. Ahora sí, subimos el fuego, tapamos y cocinamos por 20 minutos. Así va mi preparación, cocineros. Miren, ahí le puse otras 2 mojarritas bebejas acompañando esa mojarrota bonita del centro. Porque este va a ser mi almuerzo de hoy, ¿qué les parece? Pasados 20 minutos, mis mojarras ya están. Y esto nos ha quedado delicioso, cocineros, apagamos el fuego y emplatamos esta delicia. Y esto quedó más bueno, cocinero, lo agregaré un poquito más de la salicita. Si les gusta la mojarra, no se compliquen, esta receta es práctica y deliciosa. Preparen esta receta en casa y vuelvan aquí para que me cuenten cómo les fue. Yo estoy segura que a todos les encantará. Y recuerda que en nuestra cocina, preparamos arte. ¡Ruquísimos cocineros!